Amado hermano, hoy es un día especial No porque el día tenga algo de especial Sino por aquel que lo hizo, que lo sea Existen muchos tiempos en el año Y distintas etapas y distintas vivencias Hay distintas experiencias que la historia ha ido teniendo En el transcurso de la humanidad Pero hoy, un día como hoy Lo que nosotros conmemoramos Lo que nosotros recordamos Y lo que nosotros con todo nuestro anhelo Como comunidad betania deseamos Que podamos vivir y experimentar intensamente Como un día de Viernes Santo Es la misión que tenemos Amado hermano, yo quiero animarte a que a pesar De lo que te pueda estar distrayendo y perturbando Tú hagas el esfuerzo de que hoy nosotros podamos unirnos Minuto a minuto, hora tras hora De lo que Jesucristo mismo tuvo que encarnar Y tuvo que padecer Para que nosotros tengamos el derecho de estar aquí Si Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera padecido por nosotros Esto sería completamente en vano No tendría sentido Ni siquiera tuviéramos el derecho de llamarnos cristianos Entonces si toda la furia del demonio Todo el plan de Satanás por sabotear Lo que Dios tenía preparado para el Hijo de Dios Lo que Dios tenía preparado para la humanidad entera Se descargó en ese Viernes Santo Es importante que tomemos conciencia De que cualquier cosa el demonio va a utilizar para distraerte Que cualquier cosa el demonio va a utilizar para sabotear Lo que Dios tiene preparado para ti en este retiro Así que lo que a nosotros nos corresponde hacer Es ser astutos Mirar un poco más allá Dejar de distraernos y embobarnos con cosas insignificantes Cuando un día como hoy Aquel que tenía el peso entero del pecado sobre sus hombros Los cargó sobre sí mismo Y siendo completamente inocente Fue condenado Como el peor de los ladrones Como el peor de los malhechores Así que no sorprenda Que ahora le duele la cabeza Y se le retuercen las tripas Ahora no le sorprenda Que justo hoy tiene sed y tiene hambre No le sorprenda De que hoy tal vez usted No soporta estar aquí Porque aquel que tiene una misión para ti Te ha traído de manera especial Pero aquel que quiere sacarte También está en la lucha Amén En qué momento se encuentra Jesús ahora Los discípulos y los apóstoles Ya lo han abandonado Ya fue tomado preso Ya ha sido calumniado Ya ha sido insultado Jesús aquel que de manera permanente e insistente Demostró su amor hacia aquellos que lo rodeaban Aquellos que tenían y que habían prometido Permanecer fuerte y fiel Salieron rajando como el chulupi Que se lo encuentra en la cocina Cuando uno enciende la luz Entonces Vamos a situarnos ahora En este tema Que es desde la cruz Se contempla mejor el cielo Y la palabra del Señor dice De la misma manera Que Moisés Levantó en alto La serpiente en el desierto También es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado en alto Para que todos aquellos que crean en Él Tengan vida eterna Porque Dios amó tanto al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo aquel que crea en Él No muera Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él No es condenado El que no cree Ya está condenado Porque no ha creído En el nombre Del Hijo único de Dios En esto consiste el juicio La luz vino al mundo Y los hombres prefirieron Las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo el que obra mal Odia la luz Y no se acerca a ella Por temor de que sus obras Sean descubiertas En cambio El que obra Conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se ponga en manifiesto Que sus obras Han sido hechas en Dios Palabra del Señor Vamos a tomar Tres puntos Con esta Con esta lectura Y con esta predicación La primera Es El valor Simbólico Que tiene la cruz En el antiguo testamento En el primer versículo Cuando hace referencia Que de la misma manera Que Moisés levantó en alto La sepierte en el desierto Nosotros nos encontramos Y nos situamos Con una expresión Con algo que comparte El evangelista No por casualidad Porque en ese tiempo El pueblo elegido Del Señor Ya había salido Peregrinante En busca De la conquista De la tierra prometida Y mientras que los Hebreos Estaban caminando En el desierto En medio de la fatiga Y en medio del hambre En medio de la sed En medio de las dificultades Empieza a quitar Su mirada Y su corazón Hacia Dios Y que es lo que sucede Empieza a quejarse Empieza a murmurar Y empieza a desear Seguir en la tierra De Egipto Cuando todavía Eran esclavos En vez de estar Caminando libres Hacia el desierto Una primera tentación Que nosotros Podemos experimentar En el momento En el que nosotros Decidimos Cambiar de rumbo Cambiar de camino O cambiar de vida Es justamente Vivir Lo que esta gente Experimentó Cuando se encontraba Próximo Ya libres En un lugar En el que Dios Les había prometido Lo que estas personas Extrañaban Era la comodidad Que tenían En la esclavitud Y renegaban De la dificultad Que estaban experimentando Cuando eran libres Consecuencia de esto Consecuencia de la murmuración Y del haber quitado El corazón Y la confianza Hacia Dios Es que los judíos Los hebreos Eran picados Por serpientes Y muchos de ellos Morían Entonces cuando el pueblo Reconoce De que había pecado Contra Dios Clama hacia él Y el Señor Le pide a Moisés Que la abra Que la haga una cobra Una serpiente Y la coloque Y la levante Cuando el pueblo Miraba Esa serpiente Elevada El pueblo Se sanaba De la consecuencia Del veneno De las picadas Que tenían Cuando el evangelista Parte de una expresión Como esta Y a continuación Nos dice Que el hijo del hombre Se ha levantado En lo alto Es porque si algo Tan inerte Tan muerto Y un objeto Como una serpiente Que permitía De que los hebreos Que habían sido Picados Por el veneno De una serpiente No padeciera Con mayor razón El hijo del hombre Cuando sea levantado En la cruz A consecuencia De todos Y cada uno De nuestros pecados No acarrará La muerte No tendrá Más soberanía Sobre nosotros La autoridad El poder Que tenía El pecado Sobre nosotros A consecuencia De la caída De Adán y Eva No tiene Más autoridad Sobre nosotros Ellos pecaron Hablando en contra De Dios Y apoyando En este símbolo En este símbolo Bíblico Que el evangelista Hace Nosotros nos presentamos Con Jesús Elevado en una cruz La elevación De Jesús En una cruz Era un verdadero Escándalo Amado hermano Y sigue siendo Un escándalo Porque ni siquiera Los apóstoles Mismos pudieron Comprender Lo que realmente Jesús decía Y presentaba Con el plan Perfecto de Dios De que el hijo Del hombre Aquel que nació Y padeció Por todos Y cada uno De nosotros Tenía que padecer Y morir Con una de las muertes Más atroces Más desastrosas Más contradictorias Que había en ese tiempo Que era la cruz Desde el antiguo Testamento La cruz La cruz No es otra cosa Que un signo De maldición El que padecía Y el que moría Crucificado Evidentemente Era un maldito Por Dios Era un desgraciado Era alguien Que había provocado Tanto mal Que el único derecho Que tenía Era morir Como lo peor Que había en ese tiempo Más allá del signo Es el padecimiento La humillación Lo que implica Estar completamente Expuesto Elevado En un madero Prácticamente desnudo Cuando otros Ponen la mirada Sobre él Y como algunas veces También nosotros Hacemos Cuando sucede Algo malo Se lo merecía Se lo merecía El justo Por excelencia Que es Jesucristo No tenía Culpa alguna No era culpable De absolutamente Ningún delito Y aún así Murió como el peor De los pecadores Elevado en la cruz Elevado en un signo En el cual No pudieron Comprender Ninguno De aquellos Que lo seguían Jesús no anunció Solo una vez Que iba a morir Crucificado Jesús anunció Muchas veces Que lo iba a hacer Y todo aquel Que tiene Conocimiento De la ley De Dios Es entendible De que no lo haya Podido comprender Porque Como el Hijo De Dios Podía morir De una manera Como esa En todo Absolutamente Toda la comprensión Y todo el conocimiento Que podía tener Esta gente Da a entender Y justifica De alguna manera De que en el momento Decisivo De que en el momento En que todo aquel Que dijo Que daría la vida Por él Porque vio Lo que hacía Escuchó de la manera En como hablaba Comprendió El estilo De vivir Que tenía No haya quedado Uno solo Cuando nosotros Vemos a Jesucristo Levantado En ese crucifijo Nosotros no solo Vemos el sacrificio Perfecto y pleno Que hizo Jesús Sino que también Ahí nosotros Contemplamos Al Dios Que fue Abandonado No quedó Uno solo Para poder Defenderlo No quedó Uno solo Que dé testimonio En favor De lo que Él hacía Hasta aquel Que le prometió Que daría Por su vida Por él Lo negó No solo Una vez Sino Tres veces Entonces Que es lo Extraordinario De Jesús Crucificado Que es lo Extraordinario De ver Un hombre Que fue Brutalmente Lastimado Que fue Salvajemente Ultrajado Dice la palabra De que en el libro De Isaías Que inclusive De que él No parecía Ni siquiera Ni tenía Había sido Tan lastimado Que ni siquiera Tenía apariencia Ya de ser humano Recientemente Ustedes han debido Ver una publicación Donde ya se ha expuesto El cuerpo De Jesucristo Al milímetro Construido En base A los rastros Que tiene La sábana De Turín Y aquellos Científicos Identificaron Más de 300 Flagelaciones Heridas O latigazos Que tuvo Jesucristo Pero aquellos También que entienden Dicen De que posiblemente Haya recibido Más de 600 Más allá De la herida Corporal Que este hombre Tuvo que soportar Por otra cosa Si no por amor Lo que a nosotros Nos tiene que traer Es que Esperanza Esperanza Sabiendo De que no tenemos A un Dios Que es lejano Esperanza Sabiendo De que cuando Nosotros Sufrimos Tenemos un Dios Que siendo De condición divina Se rebajó Se humilló Y se hizo exactamente Igual a todos Y cada uno De nosotros Exceptuando En el pecado Esperanza Sabiendo De que antes De nuestro sufrimiento Está el sufrimiento De Jesucristo Aquel Dios Que experimentó En carne propia La fragilidad La fragilidad De todo ser humano Cuando nosotros No comprendemos Lo que nosotros Estamos viviendo Cuando nosotros No podemos ver Cuál es el resultado De la situación En la que nos vemos Expuestos Inclusive Cuando sentimos Que estamos sufriendo Injustamente La cruz De Jesucristo El justo Por excelencia Tiene que traernos Justamente Eso Paz Y esperanza Sabiendo De que antes De que nosotros Hayamos sufrido El sufrió Primero Amén ¿Por qué La cruz Nunca se han preguntado Eso ¿Por qué No murió De otra manera No había Otro método Muchas veces Hay expresiones Que personalmente Las considero Equivocadas Como que a uno Cuando tiene Tal vez En el hogar Algún padre Con un problema De alcoholismo O cuando tiene En el hogar Una persona Que está enferma O cuando uno mismo Experimenta Algo Que genera Confrontación A veces Hay expresiones Que nos dan Que dice Es tu cruz ¿Si o no? La esposa Que sufre Con el marido Que no solo Es adúltero Sino que es violento Y muchas veces Existe la expresión Que dice Ay Usted tiene que Soportarlo Es que es su cruz Cuando el esposo No solo es violento Sino también Alcohólico Y representa Un peligro Para la mujer O para los hijos A veces Hay malas Expresiones Que dicen Tiene que Soportar Es su cruz Cuando una persona Siente Una confrontación Con su manera De ser Cuando tal vez Tiene inclinaciones Que de alguna manera Sabe De que no son Las correctas Y una vez Las ejecuta De manera inmediata Alguien le dice Ay es que esa es su cruz Amado hermano Si nosotros Creemos De que la homosexualidad De que el alcoholismo De que la drogadicción De que el adulterio De que la violencia De que la infidelidad Y de lo que sea Es una cruz Nosotros estamos creyendo De que Dios Es un desgraciado Amado hermano No permita De que nadie Le haga creer De que el pecado De que la infidelidad De que la violencia De que el abuso De lo que sea Que usted se encuentra Confrontado En la cruz Que le puso Dios Para que usted Siga la vida Porque no podríamos Comprender De que Dios Envíe a una persona Con cierto tipo De adicción Y lo condene A vivir de esa manera Solo para que Cargue esa cruz Amado hermano La cruz Que cargó Jesucristo Era la voluntad Perfecta Y plena del Padre Y no puede ser Voluntad del Padre De que en tu hogar Haya violencia No puede ser Voluntad del Padre De que tú veas Padecer y sufrir Hasta el último Aquella persona Que tanto amas Y está enferma No puedes creer Que es voluntad Del Padre Que no puedas Superar un vicio Que no puedas Tener una sexualidad Que esté alineada A la voluntad Suya Amado hermano La cruz De Jesucristo No es el fin De Dios Pero si es el camino Para poder alcanzar La resurrección Y la redención Entonces si nosotros Creyéramos De que todo lo malo Que nos sucede Resulta de que es La voluntad de Dios Que carguemos Con esa cruz El concepto Que nosotros Tenemos de Dios Es de alguien malvado Es de alguien Que se deleita Con nuestro sufrimiento Es alguien Es alguien que disfruta El ver como la vida Es deteriorada Por las caídas Por el bullying Por los abusos Por el rechazo Amado hermano La respuesta es no Esa no es La cruz de Dios Y mientras que yo oraba Por ustedes Lo que yo sentí Era justamente eso De que muchas personas Con buenas O malas intenciones Les han hecho creer Que el tipo de vida Que tú estás llevando El tipo de entorno En el que tú te desarrollas O las acciones Que de manera voluntaria Has decidido tomar Es la cruz Que Dios te puso Y la respuesta es No ¿Me dejo entender? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué Dios Envió a Jesús Para que padezca Por nosotros? Y con esto No solo los ateos Sino inclusive Muchas personas No participantes Del cristianismo Cuestionan ¿Qué tipo de Dios Es en el que creemos? Que si supuestamente Era verdadero padre Es verdadero padre De Jesucristo Lo envía Que sufra como tal Amado hermano Hay que aclarar Una sola cosa A Jesús No lo asesinaron Jesús entregó Su vida Para que usted Y yo Tengamos la oportunidad De estar aquí Cristo crucificado Es desde allí Donde debe brotar Nuestra esperanza Dice el Papa Francisco Esa esperanza Que dura hasta La vida eterna ¿Por qué? Porque si nosotros Caminamos creyendo De que el fin Siempre va a ser La cruz Nosotros caminamos Hacia la nada El fin de Jesucristo No era solo la cruz Sino la redención Entonces si nosotros Caminamos creyendo De que en algún momento Vendrá la contradicción Y debemos negarnos De que la muerte A nuestras pasiones Debe traer vida Nosotros sabemos De que no tenemos Un Dios Que se deleita Solo en el dolor No tenemos Un Dios De que solo Se disfruta Y cree De que usted Está viviendo bien Cuando está sufriendo Cuando está padeciendo Amado hermano No es así No es así Que realmente Ha podido tener La muerte de este hombre Para que nadie La olvide 2018 años atrás Hay mucha gente En el transcurso De la historia Que ha hecho obras Muy buenas O tal vez ha hecho Cosas muy malas Que en su momento Murió Se recordó su muerte Y de ahí pasó Que ha podido tener La muerte de este hombre Para que la historia Entera jamás la olvide Nunca has hecho Esa pregunta ¿Por qué seguimos Conmemorando La muerte Y la pasión de Jesús? ¿Qué tenía Ese hombre? ¿Qué tenía Ese hombre Para que no Lo olvidemos? Tenía el poder De poder rescatarnos De la muerte Y del pecado Tiene el poder Tiene el poder Para poder transformar La oscuridad En la que estás Viviendo en luz Tiene el poder De poder darle Al sufrimiento Un sentido El sufrimiento Sin sentido No sirve Para nada Amado hermano El solo Autocompadecerse Por lo buena O por lo mala Que está la vida No tiene sentido El sufrimiento De Jesucristo Tuvo un sentido Pleno Y es el versículo Que tal vez Una y mil veces Lo hemos escuchado Pero posiblemente No tomamos Verdadera conciencia De lo que realmente es De tal manera Amó Dios Al hombre De que envió A su único hijo Para todo aquel Que crea En él no muera Si no tenga vida Eterna Y tal vez Damos por sentado Muchas cosas Personalmente Me sucede A mí también No se comprende Absolutamente Nada Hasta que no se Encarna Hasta que no se Reflexiona Y hasta que no se Valora El sufrimiento De Jesucristo Por todos y cada Uno de nosotros ¿A quién le gusta Sufrir? A nadie ¿Sí o no? A nadie Y Jesucristo Mismo Tal vez Ni siquiera Estaba Completamente Preparado Para ello Motivo Por el cual En el monte De los olivos Ora al padre Y le pide Que si fuera posible Le pudiera Privar Lo pudiera Salvar O le pudiera Evitar Lo que estaba A punto De padecer Pero por sobre todo Que no se Cumpla Mi voluntad Sino la Que se Cumpla La voluntad Del padre Y cuál Es la voluntad Del padre Sobre tu vida Es acaso La enfermedad Es acaso Los traumas Es acaso La soledad No amado hermano Si la iglesia Entera Se aparta Para poder Meditar Sobre lo que Nosotros Estamos viviendo Es porque Tiene un sentido En algunos momentos De nuestra vida Nos corresponde Y nos toca Vivir En plena felicidad Pero en los momentos De dificultad Cuando no Estamos acompañados Y guiados Por Jesucristo Mismo La vida Pierde el sentido Por completo Cuánta gente Si es que no hay Algunas personas Aquí el día de hoy Le han perdido El sabor A la vida Se les ha cruzado Por la mente La tentación O la idea De que tal vez Lo mejor Es no haber nacido Cuántas personas Son Arrojadas Y empujadas Al extremo De dudar Sobre su apariencia Sobre la manera En como son Sobre la manera En como hablan E inclusive Como sienten Cuando el mundo entero Quiere alinearse Para hacerte creer De que la vida No vale absolutamente Nada Es justamente El sacrificio Perfecto Y pleno De Jesús En la cruz El que trae Sentido Y arrebata Por completo Y desmorona Por completo Toda obra Y todo plan Que pueda tener Las tinieblas Para hacerte creer De que absolutamente Vale la pena Para hacerte creer Que el concepto Que puedas tener De Dios Es erróneo Dios No se deleita En nuestro sufrimiento Y la cruz Tiene el poder Justamente de eso La cruz Tiene el poder Para poder vencer El pecado Cuántas veces Posiblemente Hemos querido luchar Y vencer algo Por nuestras propias fuerzas Y no lo hemos podido Porque no hemos luchado Con las herramientas Correctas Cuando nosotros Contemplamos Y vivimos Y vemos A Jesús Ensangrentado A Jesús Crucificado A Jesús Que siendo justo Murió por tu pecado Y por mi pecado Lo que tiene que provocar En nosotros Es justamente eso Rechazo absoluto Y aberración Hacia todo aquello Que fue causa Por la cual Él haya padecido Hasta cuando Vamos a seguir Viviendo la vida Que tenemos Hasta cuando Vamos a seguir Viendo De manera indiferente El dolor No solamente Que le causamos A Dios Sino que le causamos Al prójimo Cuando nosotros Somos herramienta E instrumento De pecado Para otro No solo Hacemos sufrir Y quebrantamos Nuestra relación Con Dios Sino que somos Una de las heridas Por las cual Jesucristo Tuvo que padecer Amado hermano Todo aquel Que recibe El mensaje De salvación De Jesús Y lo dice La palabra Todo aquel Que no reconoce La pasión Y la resurrección De Jesucristo Vivirá por siempre En las tinieblas Y la tiniebla No tiene más Autoridad Sobre nosotros Amado hermano El pecado No tiene más Autoridad Sobre nosotros Satanás Ha sido vencido El objeto De Satanás Al ridiculizar Y humillar A Jesucristo De esa manera Era justamente Sembrar duda Y confusión Sobre aquellos Que lo miraron Y los apóstoles Se escandalizaron Claro que sí Amado hermano Si la cruz No nos escandaliza Si la cruz No trae Confrontación En nuestra vida No estamos realmente Sabiendo valorar Lo que significa Tener al Hijo de Dios Colgado Sobre un madero Al Hijo de Dios Ultrajado Semidesnudo Al Hijo de Dios Al Hijo de Dios Que en su momento Fue glorificado Con bendito El que viene En el nombre Del Señor Y en ese instante En el que necesitaba Apoyo, cariño En ese instante En el que necesitaba La compañía de alguien Lo único que recibió Fue desprecio Cuanto desprecio Sufrimos en la vida Cuanto rechazo Sufrimos en la vida Amado hermano En ese instante Justamente Que la pedagogía De la cruz Nos trae esperanza No tienes a un Dios Lejano Tienes a un Dios Que vivió Y encarnó De manera perfecta Todo Aquellos que creen De que como era Dios No sufrió Verdaderamente Está equivocado Padeció Y sintió Y sufrió Por el silencio De Dios Y es que acaso A veces no parece Que Dios Nos abandona ¿Dónde está Dios En medio De las desgracias? ¿Dónde está Dios Cuando se clama por él Y parece que no responde? ¿Dónde está Dios Cuando debería defendernos Cuando otros Se confrontan Contra nosotros De manera injusta? ¿Dónde está Jesús mismo Vivió Y sufrió Por el aparente Silencio De Dios Y es que justamente En la cruz Se exclama Eso ¿Por qué Me has abandonado? Y la misma palabra Asegura De que a pesar De que otros Nos abandonen Él jamás Nos va a abandonar Donde había Donde había división La cruz de Jesús Vino a traer unión Donde había caos La cruz de Jesús Vino a poner orden Cuando absolutamente Nada se entienda La cruz de Jesús Viene a traernos La certeza De que por sobre todo Cristo reina Aquel que desea Y aquel que Anela Escapar Del poder De las tinieblas No hay otra manera Y otro medio Y otro signo Que no sea la cruz Y es algo Que es tan cotidiano Que tal vez Ni siquiera Tomamos conciencia ¿Quiénes se persignan Al empezar el día Y esa es su supuesta oración Aunque sea Señora Acompáñame Que no me pase nada Amén Y sale ¿Quién lo hace? Levanta la mano ¿Sí o no? ¿Y será que alguna vez Hemos tomado Verdadera conciencia De lo que hacemos? Santa Clara Que era una monja De clausura Cuando a veces Algunos sacerdotes No podían liberar Algún poceso O alguna persona Que estaba siendo Atormentada Por las fuerzas del mal Como era de clausura Obviamente Ella no podía salir Y no podía tener Mucho contacto Con las personas Entonces cuentan Los testimonios De que le llevaban A la persona Que estaba siendo Atormentada Por el mal Y ella a lo lejos Lo veía Y lo único que hacía Era la señal de la cruz Y las personas Se liberaban San Antonio de Padua Una vez Intentaron Envenenarlo Porque el hombre Todo lo que es bueno Incomoda Toda persona Que viva Y hable En el nombre De Jesús Incomoda Entonces Todos aquellos Que sienten Sus intereses Perturbados Cuando se habla O se proclama Lo que es correcto Lo que es Agradable Para Dios Incomoda Entonces Una vez San Antonio de Padua Fue invitado A cenar Y le entregaron Una sopa Que estaba Envenenada Porque el objetivo Era matarlo Deshacerse de él Que deje de incomodar Con las boberías Y con las cosas De Jesucristo Y San Antonio de Padua Mira el plato De sopa Bendice al Señor Y le da gracias Y le da gracias Por el alimento Le hace la señal De la cruz Y lo toma Y no le pasa Absolutamente nada La cruz De Jesucristo Va mucho más allá De un simple adorno Amado hermano La señal De la cruz Con la que empezamos Misa a misa Y con el que empezamos Cada momento De oración Tiene un verdadero Poder De liberación Porque si el objetivo Del mal Era matar Al Hijo de Dios Lo cual Lo dio por sentado Y creyó Que había vencido Y cuando el Hijo de Dios Resucita Y vence la muerte Aquel signo Que para la ley judía Era un signo De maldición Para nosotros Es un signo De redención Y de salvación En cada lugar En cada momento En cada situación En la que tú Te encuentres De temor De miedo De angustia Si estás tratando De salir adelante Con un vicio Yo lo único Que te animo Es que de verdad No con mera Costumbre O no porque Fuera un amuleto Yo te aseguro En el nombre De la pasión Y la muerte De Jesús Que si en ese instante Tú te persinas O pronuncias El nombre De la Santísima Trinidad Yo te aseguro De que la tentación Será vencida Cuantas veces Y recuerdo Un hermano Que está acá Que una vez Contó un testimonio De que en un tiempo Había mucha discusión En su hogar De que sus padres Discutían muchísimo Y una mañana Se levantó Con los gritos De los padres Porque estaban discutiendo Y este hermano En el nombre En el nombre de Jesús Que se cancele Toda pelea Y evidentemente Los padres Dejaron de discutir Cuando yo escuché Ese testimonio Recuerdo que tuvo Un impacto muy fuerte En mi vida Porque la misma Carta a los filipenses Lo dice Que toda rodilla Se dobla En el nombre De Jesucristo No porque Jesucristo Es un amuleto No porque Jesucristo Es una palabra Mágica Que provocará Que se desaten Todas ciertas cosas Pero si es Porque el nombre El hijo de Dios Renunció A lo que realmente Es Que era verdadero Dios Y se hizo igual A usted y a mi Solo allí Cuando uno sufre Y tiene un conflicto Con uno mismo Comprende De que la cruz No es el único fin No es la meta La cruz Es el camino Por el cual Nosotros Alcanzaremos La victoria Sobre el pecado La victoria Sobre la tentación La salud Sobre la enfermedad La esperanza En medio del caos Y la confusión El amor En medio De la dificultad Y del odio Cuanto odio Acarrea Y puede traer El ser humano Para poderse Deleitar Y gritar Victoria Cuando aquel Que es justo Sufre y padece Que fue lo que sucedió Con Jesucristo Amén La luz Ya vino Que es el Señor De la cruz De Jesús Si radia La verdadera luz Que disipa Toda tiniebla Y cuando nosotros Vivimos Y escuchamos Cuando se proclama Al Señor El hecho de que El Hijo de Dios Haya sido enviado Al mundo Es lo que pone A los que escuchan El mensaje Ante la necesidad De decidirse De la aceptación Para ser salvados O para ser condenados La decisión De ser liberado O de mantenerse Esclavo La decisión De caminar errante O caminar seguro Es Únicamente Tuya Y yo la comprendo Porque si hay algo Y hay una época Del año Que yo amo Y que trae Mucha alegría En mi corazón Es justamente El Viernes Santo A manera de testimonio Se los comparto Porque hay muchos Que vienen por primera vez A un retiro Y hay otros Que ya lo han escuchado Todo un año Luché para poder Vencer un pecado Que me tenía Completamente Esclavizada Todo un año Hice lo que estuvo Al alcance De mis posibilidades Para poder dejar De ofender Al Señor Ultrajando Y despreciando El cuerpo Que Dios nos da Siendo ocasión De pecado Para otras personas Y creyendo Que jamás Uno va a poder Vencer Y yo jamás Voy a olvidar Un Viernes Santo Del 2011 Cuando en el momento Oportuno En el momento En el que nosotros Viviremos dentro De un momento Conmemorando Viviendo Y experimentando Lo que Jesús Vivió Yo escuché Justamente Esas palabras Que es desde La cruz De Jesucristo Por la cual Nosotros Obtenemos La liberación Y de la salvación Y solo Dios Sabe como yo Sufría Por la manera En como yo Actuaba Solo Dios Sabe como yo Rechazaba Los pensamientos Y sentimientos Que tenía Solo Dios Sabe como para mi Era casi imposible Poder decir No A la ocasión De pecado Y yo recuerdo Perfectamente Que cuando escuché Eso Yo dije Mira Señor Yo lo he intentado Todo Yo he hecho Todo lo que está A mi alcance Y hasta el día De hoy No logro Poder contener No logro Poder vivir Una vida Que sea agradable Para ti Cuantas veces Sentí rechazo Y asco Hacia a mi misma Culpando a Dios Por la manera En como me había creado Culpando a Dios Por los pensamientos Que yo tenía Culpando a Dios Con los deseos Y con las pasiones Que muchas veces Me dominaban Cuando comprendí De que no era Dios Quien me había hecho así Sino que yo había decidido De formarme De esa manera La vida Tuvo otro sentido Recuerdo perfectamente Ese viernes santo Recuerdo como hasta Escuché Que algo se quebrantaba Yo creí Por completo Que la cruz De Jesús Era lo que yo No había intentado Comprendí por completo Que agarrando Lo que a mi Me degenera Agarrando y tomando Lo que me entristece Agarrando y tomando Lo que me quita la vida Poniéndoselo a Él Porque no hay nada más Amado hermano Usted no va a poder Hacer nada Por sus propias cuentas Para vencer Lo que está mal Solo cuando tomamos Nuestra inmundicia Nuestra basura Nuestra bajeza Nuestra degeneración Y la ponemos En la cruz de Jesús Solo allí El pecado Queda completamente vencido Y un nuevo ser humano Se renueva Un nuevo ser humano Se levanta Un nuevo ser humano Es regenerado Por la pasión Y muerte de Jesús Cuantos de nosotros Seguimos luchando Con pequeñas O grandes cosas Y hasta el día de hoy No podemos cantar victoria Este es el día En el que el Señor En su infinita misericordia Y en su infinita sabiduría Decidió que era el instrumento Su único Hijo Para que pecadores Como nosotros Podamos retornar Nuevamente a su lado Yo no recuerdo Más Yo de verdad Creí Que por la pasión De Jesucristo Yo iba a poder Ser liberada Cuanto sufrimiento Trae el pecado Hermano Y no nos mintamos No nos mintamos El pecado Trae demasiado Sufrimiento O quienes de ustedes No sufren Al ver Viendo su hogar Que está a punto De ser completamente Desintegrado A consecuencia Del pecado Del adulterio Y de la infidelidad Cuantos de nosotros Nos sentimos bien Un momento Y luego nos sentimos Basura Porque eso es lo que Trae el pecado De nosotros Nos roba La dignidad De hijos de Dios Nos quiere hacer sentir De que no somos merecedores De que jamás Vamos a cambiar De que toda lucha Que nos emprendemos Jamás la vamos a conquistar Mentira del demonio Cuando Satanás Estaba tal vez riendo Y delentándose Al ver el Hijo de Dios Colgado El Hijo de Dios Se levantó con gloria Y poder Y selló Y cayó Y anuló por completo El poder de las tinieblas Sobre nuestra vida Amado hermano Es hoy o nunca Es hoy o nunca Yo no quisiera Que nosotros vivamos Este retiro Diciendo Cuando salga del retiro Voy a cambiar En el último día Del retiro Es hoy o nunca La decisión De cambiar La decisión De reconocer A Jesús Como el Hijo de Dios La decisión De tal vez No comprender Pero si sentir Lo que Jesús Realmente vivió Es hoy No permitas De que se te pase La oportunidad Yo no sé Si otras personas En ese retiro Lo creyeron Yo no sé Si otras personas También tomaron Esa palabra Y creyeron Que en el nombre De la cruz de Jesús Y por la sangre De Jesucristo Podían ser liberadas No lo sé Yo solo sé Que mi vida No volvió a ser igual Nunca más Hasta el día de hoy Y eso significa Que uno no vuelve A pecar La respuesta Es no Somos todos Unos desgraciados Y miserables Pecadores Miserables Y desgraciados Cuando uno lee La pasión de Jesús Y ve que los apóstoles Salieron rajando Uno a veces Los juzga Si o no Uno dice No si hubiera estado ahí Hasta la muerte No yo hubiera salido corriendo Se lo aseguro Yo no corro ni por mi vida Pero esa vez Si lo hubiera hecho Hubiera corrido en serio Y es que acaso Con cada oportunidad Que nosotros tenemos De mantenernos fiel a Él No hacemos exactamente lo mismo Y es que acaso Cada vez que se nos presenta La ocasión del pecado O la ocasión de provocar Y hacer el mal En el otro No estamos gritando Barrabás En vez de Jesús Tal vez La cruz Se ha convertido En algo Extremadamente Cotidiano Y casi ya Sin significado Y peso Para nuestras vidas Pero para los cristianos No puede ser así Amado hermano La vida Se la afronta Los problemas Se los vence Y las ataduras Se destruyen Solo Tomando conciencia De que el justo Murió Exactamente por ese pecado Que estás considerando Cometer El Santo Padre Pío Decía Que Jesús No había sido Extendido Y no estuvo Crucificado Solo tres horas Sino que sigue Sino que sigue colgado De ese madero Hasta el día de hoy Porque su sacrificio Es perfecto Y pleno Y cada renuncia Cada negación Y cada pecado Que cometemos Es una bofetada Es un insulto Es un escupitajo Y es un latigazo Hacia el cuerpo De Jesucristo Que sufre y padece Por nosotros Hasta el día de hoy Amén Dice que había una vez Un joven Que estaba Cansado De la cruz Que estaba cargando Entra a su habitación Y empieza a orar Y le pide al Señor Señor quítame esta cruz Señor mi cruz Es muy pesada Señor odio mi cruz Señor por favor Dame otra cruz Y el Señor Se le presenta Y se manifiesta Y el Señor Le habla Y le muestra Muchas cruces Y le dice Hijo mío Observa y mira Y te doy El derecho De escoger Una cruz Y esa será Tu cruz Y dice que el muchacho Miraba para todos lados Y miraba todas las cruces Grandes Pequeñas Gruesas Delgadas Bonitas Feas Las miró una a una Y escogió La más pequeñita La más insignificante Y le dice Esta es mi cruz Esta es la cruz Que yo quiero Y Jesús le dice Esa es la cruz Que acabas de dejar Esa es la que era Tu cruz En palabras muy sencillas Si las situaciones Adversas de tu vida Te hacen creer De que así es Como tú quieres vivir La respuesta es no Si lo que estaba viniendo A traer caos Y confusión En tu vida Crees que es lo que Dios Te envió Para que aprendas A vivir con eso La respuesta es no Si tu desorden Sexual Moral Religioso Ideológico Crees que es la cruz Que Dios puso Sobre ti Para que aprendas A vivir la vida Con eso La respuesta es no Porque Dios No va a darte algo Que va a apartarte De Él Dios no va a insertar En ti Pensamientos Y deseos Proyectos Y estilo de vida Que va contrario A lo que le agrada O lo que le mantiene Cercanía a Él Tienes un problema De homosexualidad No es La cruz Que Dios te envió Tienes un problema De infidelidad Porque eres incapaz De mantener Un noviazgo Con una sola persona O tal vez tu matrimonio Estás siendo afectado Por eso No es la cruz Que Dios te envió Porque Dios No te creó Adúltero Dios no te creó Mentiroso Dios no te creó Vicioso Dios no te creó Ladrón Dios no te creó Burlesco Dios no te creó Para nada Que no sea malo Sino para todo Lo que es bueno Entonces amados hermanos Quitémonos esa idea Errónea de la cabeza Entonces que hago Con todo esto Que hago con mi basura Con mi pecado Que hago con todo esto Entrégaselo al Señor Él ya cargó Por ello No te gusta tu forma de ser Y te enoja Que Dios te haya creado así Discútete Confróntate No te quedes así No te conformes Confróntate a ti mismo Y desafíate a partir de hoy A ser diferente A partir de hoy Dejar que Dios toque Una sola área de tu vida Y es suficiente No viniste al retiro por ti Sino porque has venido Para interceder por otras personas Desafíate 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 a interceder por aquellos Que no lo conocen Para que Jesús se manifieste En sus vidas Jesús se entregó Para que todo aquel Que no lo conociera Tuviera la oportunidad De hacerlo Y yo solo espero Y yo solo espero que Aunque sea el día de hoy En cualquier instante En el que hagamos La señal de la cruz Tomes conciencia Por completo De que el Padre Te amó por excelencia Enviando a su único Hijo Para que muerto Sea resucitado Con el poder de su Espíritu No hay otra manera De vencer Y encarar la vida Lo siento mucho La borrachera Al día siguiente Te espera Con los mismos problemas La droga Te ausenta un momento Y tras que pase el efecto Se devuelven los problemas Pareciera que los problemas Saben nadar Porque no se ahogan En el alcohol Pareciera que los problemas Tienen resistencia A ciertas cosas Porque la situación De la vida Muchas veces Va mucho más allá De nuestro entendimiento Y aun cuando No comprendas nada Solo tienes que saber Que a pesar de que No se entiende Dios sabe ¿Cómo creen Que se sentía Dios Al ver a Jesús En el estado En el que estaba? ¿Ustedes creen Que Dios no lo veía? ¿Cómo creen Que Dios se siente Al ver nuestra indiferencia Hacia el sufrimiento Hacia la pasión De su Hijo? Te van a levantar la mano Pero alguien Me imagino que muchos Hemos debido sufrir De desamor En algún momento De nuestras vidas ¿Sí o no? Uno amó con locura Y hay un valiente Levantó la mano Y ¿Sí o no? ¿Alguna vez No le ha gustado a alguien Y ha dicho Este Y le ha dicho Vas a disculpar No hay química ¿Sí o no? Y uno sufre Por desamor ¿Sí o no? Uno siente En el corazón Se le chorrea Hasta por las uñas Cuando uno Cuando uno sufre Por desamor Es uno de los sentimientos Más horribles Que pueda haber ¿Sí o no? Porque uno quería Deseaba Deseaba Que lo que tiene Para entregárselo Y dárselo A la otra persona Lo reciba Y a esa persona Uno le dice Vas a disculpar No hay química ¿Quién me va a olvidar? Ahí a gracia Ahí a gracia le dije Después nos arreglamos Pero no importa ¿Sí o no? El sufrimiento Por desamor Es como si uno Si a usted De tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su único hijo Para que todo aquel Que crea en él No muera Sino que tenga vida Eterna De tal manera Dios te ama Escúchame bien De tal manera Dios te ama Para que Jesús Aterrado Hasta el extremo Haya decidido Mantenerse fiel En obediencia Y fidelidad A Dios Para asumir Con sencillez Y amor Para recibir En silencio Y con honor Cada bofetada Cada insulto El abandono La traición Ustedes se imaginan Recibir Seiscientos Seiscientos Latigazos Y el siervo Doliente Lo asumió Por ti Es que no podemos No podemos Desmarcarnos De eso Amado hermano Jesús murió por ti Y quisiera escuchar Lo que tú lo digas En voz alta Jesús murió Jesús murió por mí Jesús murió por mí Jesús murió por mí Jesús murió por ti Amado hermano Jesús murió por ti Cuando nada Tiene sentido Jesús es el norte Vamos a cerrar nuestros ojos Y de manera muy especial Quisiera que hoy puedas Identificar Tus falsas cruces ¿Qué cargas con aburrimiento Y con enojo? ¿Qué cargas con odio? Porque te lo impusieron Y no lo pediste Y no estoy hablando Específicamente Del pecado Estoy hablando De circunstancias En tu vida Que las has cargado Y las vienes cargando Hasta el día de hoy Con amargura Creyendo de que Dios Te lo envió Divorcios Abusos Mentiras Rechazos Bullying Traición Desamor Soledad ¿Quién pide eso? Nadie Nadie lo pide Y son falsas cruces Deja que Jesús Le dé el sentido A tu vida Hoy De que el sufrimiento Justificado O sin justificar O injusto Tome otro sentido Hoy Y si no logras ver Y comprender Lo que realmente Jesús hizo por ti Pídeselo Te lo pido Por favor Dile Señor muéstrame Muéstrame Una sola De tus heridas